No te esperaba del resto de nuestras vidas, del resto de nuestras horas ¿Será qué me está pasando? ¿Quiénes me estoy preguntando? Y comenzamos esta historia de amor Más armonía a mi vida asumo ¿Será un camino de tres? Él no se equivocó ¿Será qué me está pasando? ¿Quiénes me estoy preguntando? Un café y voz y la espera terminó Una canción con acordes de los dos Diferentes armónicos Así es mi café con vos Ay, le gustó, ¿verdad que le gustó? Maestro Isaac Más armonía a mi vida Un café y voz y la espera terminó Una canción con acordes de los dos Diferentes armónicos Así es mi café con vos 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 Con vos Así es mi café con vos Así es mi café con vos Así es mi café con vos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!